Muy buenas hijos de Brawl, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre algo que ha pasado dentro de las clasificaciones de la Brawl Stars Championship en Europa y todos los equipos que han clasificado, así que vamos a ello y vamos a ver realmente qué ha pasado y por qué Europa está indignada. Para saber todo lo que ha pasado tenemos que estar en Twitter y ahora vais a ver todos los me gusta que le he dado o prácticamente a todos. Es simplemente porque hay tanto grupo a favor como grupo en contra. Lo primero que voy a enseñar va a ser los clasificados. Los tenéis por aquí, os voy a enseñar un poquito mejor. Tenéis aquí todos los que han clasificado SK, Free Agents, FA Trio, FX Sport, que lo estuvimos casteando aquí en Twitch, Master Clappers, AC VLAN Clash, Fumble EU y Bunkersport. Hay bastantes equipos españoles, lo cual lo agradezco y ojalá que puedan ganar el clasificatorio de marzo. Vemos aquí que tienen 9 victorias los 3 primeros y 8 victorias los demás. Los demás evidentemente tienen 0 derrotas los 3 primeros y luego los demás tienen 1 derrota. Los sets jugados 19, 20, 21, los sets ganados, el porcentaje de victoria del set, juegos ganados, juegos jugados y luego el porcentaje de victoria. Dicen, bueno, está ahí bien, está ahí todo correcto, la verdad, todo en orden, lo habrán hecho con un sistema decente. El sistema utilizado es un sistema suizo y el sistema suizo lo que hace es ir filtrando todos los jugadores, todos los equipos para que lleguen a una conclusión donde los mejores se queden arriba y los que han perdido más se queden abajo, evidentemente. Aquí empieza a venir el problema, aquí veis una tabla donde están los 30 mejores, os voy a ponerlo bien para que lo veáis. Aquí creo que lo podéis ver mejor, me he cambiado un poquito la cámara y simplemente lo veis, veis los 8 primeros también, pero a partir del 9. Broadsport, Blood Diamond, Code Magic, Amai, Intensity, Drinkers, Replicotten, pues veis que todos tienen un 8-1, o sea, 8 victorias y una derrota y bueno, prácticamente empatados. Hay muchísimos equipos empatados en porcentaje de victoria del set o de juegos ganados o de juegos jugados, etc. Aquí es cuando ha venido el problema, pero antes de explicar todo este problema voy a explicaros brevemente lo que significa tener un bracket suizo. Como por aquí, en un torneo por sistema suizo se persigue clasificar a todos los participantes según su respectiva actuación, mediante un ordenado procedimiento de filtración a lo largo de un número de rondas o encuentros. En este caso lo han hecho de 9, pero podría ser de 6 o podría ser de 24, cuantos más equipos, más rondas. El principio básico de funcionamiento consiste en enfrentar a cada competidor con un oponente de su misma puntuación en cada ronda. Es decir, si tú, por ejemplo, vas ganando, ganas la primera ronda, ganas la segunda, ganas la tercera, te vas a enfrentar con alguien que también ha ganado 3 rondas, o seguida o no seguida, o que lleva ganada 3 rondas simplemente y no ha perdido ninguna. Si no es posible asignar a un oponente de su misma puntuación, se le buscará a alguien que tenga una puntuación más cercana. Naturalmente esa búsqueda se realiza según reglas objetivas, sin dejar margen a factores arbitrarios. Vale, y hasta aquí bien, ¿no? Cada ronda que se añade va tamizando en el torneo la fuerza deportiva de los jugadores, cuyo nivel mide su respectiva puntuación. Sin embargo, aunque dos jugadores pueden parecer provisionalmente iguales a causa de su puntuación, la confrontación entre ellos en una nueva ronda constituye una oportunidad acumulada para discriminar la fuerza y refinar las medidas. Es decir, tras la primera ronda es obvio que habrá 32 ganadores y correctivamente 32 perdedores, si lo ponemos en un margen de 64 participantes, ¿no? Al emparejar entre sí, en la ronda segunda a los 32 ganadores, solo 16 de ellos seguirán embatidos, es decir, porque han ganado la siguiente, ¿no? O sea, evidentemente perderán la mitad y otros no, o sea, no perderán, ¿no? Seguirán ganando. Con el tiempo de arriba resulta más fácil completar que el sistema suizo tiene una base común del sistema copa, cao por eliminatoria. Su gran ventaja es que no resulta necesario eliminar a ningún participante, este se trata de un jugador individual o de un equipo, todos son clasificados, está a disputar toda la ronda. Esa clasificación es considerablemente más matizada que el sistema copa. El sistema copa ya sabéis que es cao, en plan pierda y pierda y se acabó, fuera. A lo largo del torneo, este principio en funcionamiento va produciendo un efecto de filtrado, cada ronda se va diferenciando con mayor finura a la fuerza de los participantes, principalmente porque se incrementan los grupos de puntuación. La clasificación de los participantes tiende a distribuirse según el modelo de una campana de Gauss, ¿vale? Como estoy viendo aquí, esto es una campana de Gauss, si ponemos esta imagen por ejemplo, veis que directamente todos los que estén por aquí, todos los que estarían en este sitio, serían como los que han tenido empate, pero según viendo también lo que han hecho los demás, ¿no? Es decir, el que esté aquí, el top 1, habrá a lo mejor empatado con varios más, pero sigue estando todo en uno porque evidentemente ha ganado todo, ¿no? Bueno, Delmo, os preguntaréis, os preguntaréis, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con Europa? ¿Por qué se ha indignado Europa? Bueno, os lo voy a explicar rapidísimamente. Bien, viniendo en Twitter, la verdad es que yo me alegré, me alegré bastante de todos los equipos que me han pasado y tal, no he entendido muy bien el sistema se hizo hasta que lo he leído. Y, bueno, vemos por aquí que tal, la tan, tal, 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 Spiuk se queda 7-2, ¿vale? Por lo tanto no puede clasificar, pero estamos viendo aquí que toda la gente está feliz hasta que de repente llegamos a uno de los tuits claves, ¿vale? Esto, ¿vale? Lo ponemos por aquí, lo vamos a traducir para que lo veáis bien. El primer desempate es porcentaje de victoria en partidos del oponente, OMW%, ¿no? Usar o establecer porcentaje de ganancia, SWW%, segundo. ¿Por qué? Según las reglas, ¿vale? Al principio empezaban con, pues lo he dicho, ¿no? El tablex está por aquí, oponentes match win%, es decir, el oponente que hayan conseguido un máximo de victoria por porcentaje. Luego, el porcentaje de set, ¿vale? El porcentaje de ganados del set. Y luego, el oponente que han ganado más porcentaje en un set, ¿no? Pero, al parecer, Supercell cambió esta regla el día 25 de febrero. Esto, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí es antiguo. Es decir, esto lo descargaron en enero y justo el febrero, a falta de dos días para empezar el clasificatorio, porque empezaba el 27 de febrero, lo cambiaron. Lo cambiaron avisando o no avisando. Eso no lo sé, la verdad. No he leído suficiente como para que vea si han avisado o no, pero deberían de haber avisado, ¿no? Además, lo han cambiado y han cambiado a lo mejor de uno a otro, ¿no? En plan que a lo mejor en vez de que sea el set por porcentaje aquí abajo, en el 45.1.2, ¿no? Sea el primero, ¿no? El 45.1.1, ¿no? Que lo hayan intercambiado entre ellos. Seguimos subiendo, ¿vale? Y vemos por aquí más tweets, ¿vale? Javi Navarro pone que aquí es lamentable, no discutible. Pachi pone el gif de Marcel poniendo pulgar hacia abajo, lo cual es un clásico ya. Aquí vemos todos los que se han clasificado, como he dicho antes. Vemos por aquí que RZM tiene un 7.2. Y aquí vemos, por ejemplo, también más quejas, ¿no? Estamos viendo más quejas, lo vamos a traducir y lo vais perfectamente, ¿vale? Hola, querido equipo de Supercell, no quiero odiarte, pero no entiendo dónde es justo ese formato. Los equipos que perdieron al principio se han enfrentado a oponentes más fáciles de la ronda 9, pero luego se ponen en pie de igualdad con los equipos que han llegado a la ronda 8 sin perder. Esto, esto es un fallo para mí monumental, ¿no? Tú pierdes la primera partida, ¿vale? Imagínate que tienes un mal día y SK, por poner un ejemplo, pierde la primera partida. Después de perder la primera partida, se enfrentan a oponentes que han perdido también las primeras partidas. Por lo tanto, son oponentes que son, en teoría, más débiles, porque el filtrado se supone que los tops se enfrentarían tarde o de plano al final entre ellos, porque no habrían perdido, ¿sabes? Porque son tops mundiales y no deberían de perder tan fácilmente una primera ronda, ¿no? Al perder la primera ronda, luego se han puesto, al ganar todas las siguientes, porque le han salido oponentes muy fáciles, porque han perdido la primera ronda, se han puesto a igualdad con equipos que han llegado hasta la ronda 8 sin perder. Es decir, Clash, por ejemplo, creo que llegó hasta la ronda 8 sin perder y la 9 perdió contra SK, ¿vale? Y solo por eso hay algunos equipos que se han puesto en igualdad por haber perdido desde el principio. Es decir, a lo mejor, pues, qué sé yo, podría haber ganado perfectamente Hanbeleu, ¿vale? Hanbeleu o Bunker Sport o Master Clippers, ¿no? Y al perder la primera ronda se han puesto por delante de equipos que han ganado 8 partidas seguidas y han llegado a la 9. A la 9 y han perdido. Es decir, eso es lo que la gente se está quejando. Entonces, hay muchísimos equipos, hay unos 30 equipos empatados, por lo tanto es un problemón, un problemón que tiene que solucionar perfectamente Supercell, ¿no? Bueno, Supercell y Brawl Stars, ¿no? OG, muy conocido también. No sé cómo están premiendo que la UE se reduzca a un desempate de 30 equipos que es bastante puro. Seguimos subiendo, todo, todo prácticamente son indignaciones. Fijaros que aquí TitoQ también pone 3 días de competición por no contar la hora de entrenamiento en las semanas previas, más de 25 equipos igualados en 8-1. Y el sistema aplicado de desempate es bastante discutible. En resumen, no son horas invertidas, son sueños que por desgracia se quedan atrás. O sea, están hasta los cuadradores de contenido, están un poco alterados por este tipo de cosas, ya que es el único sitio donde ha pasado, me parece a mí porque ha sido el único sitio en Europa que ha pasado, en todo lo demás ha sido todo perfecto y todo correcto. Por aquí Brooks pone aquí también, ¿Alguien puede explicar por qué la regla de cabeza a cabeza 6-0 drop en completo? Algunos equipos deberían estar enojados. Esto era el antiguo, el antiguo formato. Después lo cambiaron, ¿vale? Lo cambiaron al que tienen ahora dos días antes de empezar la competición, ¿vale? Aquí pone Samplely una cosa que me parece bastante curiosa también y simplemente es bastante viable, ¿no? Ya que lo estamos viendo. Limão, así que la próxima vez que los chicos pierden la primera ronda, es decir, pierdes la primera ronda, te van a tocar con equipos mucho más malos y al final vas a llegar porque después vas a hacer un 8-1. Vas a llegar y vas a ponerte los primeros, ¿no? Aquí vemos que han cambiado, este es el tuit que dije. ¿Cambiaron las reglas justo antes del clasificatorio, 25 de febrero? Creo que no es serio cambiar las reglas en medio de la competencia y solo dos días antes de MQ, o sea, del matchmaking creo que puede ser. Las reglas que publiqué son reglas dadas por Brawl Sport cuando anunciara un BSC 2021, 19 de enero y la siguiente la han cambiado el 25 de febrero, es decir, dos días antes de empezar, ¿no? Como veis aquí está la foto que he dicho yo antes, ¿vale? La foto que era al principio y luego está la otra que está aquí, que la han cambiado totalmente la orden, por lo tanto no debería ser viable, ¿no? Seguimos subiendo y bueno, es que hay una queja enorme y bueno, yo me he venido, me siento en la obligación de traerlo simplemente por eso, ¿no? Porque la verdad me molesta que estamos esperando todo un año para que lo hagan mal al final, ¿no? Fijaos que por aquí pone, esto es una broma, bueno, lo voy a traducir más bien. Es una broma que han enfrentado más buenos equipos, no nos ayuda en ese empate. Lo mismo con el equipo de The Churrap, se enfrentaron a cuatro equipos realmente buenos y simplemente se arruinaron. Es decir, posiblemente el equipo de The Churrap ganaron cuatro seguidas y de repente las cuatro siguientes, ¡pum! Le tocaron unos equipos que eran muy buenos, muy muy buenos porque no habían perdido y estaban a mucho más nivel de lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces perdieron, ¡pum! y cayeron, cayeron como moscas porque había equipos que ya habían perdido un 8-1 desde el principio o iban 4-0 o 3-1 y, ¿sabes? Como se va haciendo filtrado, es lo que tiene, ¿no? Así que, bueno, simplemente quería enseñaros eso para que estuviese un poco al tanto, no voy a dejar esto para las noticias de la semana que viene porque no tendría sentido, esto creo que me siento la obligación de hacerlo justo hoy que son las 1 y 26, ¿vale? de la tarde. Y nada, simplemente eso, espero que os haya gustado, que le deis like, que comentéis, que os suscribáis, que compartáis si veis este contenido bastante bueno y decidme en los comentarios qué hubo parecido esta clasificación de la PSC de Europa. La verdad, yo un poquito lamentable y un poquito pillada por los pelos por cambiar tanto las reglas, pero bueno, eso es todo y nada, ¡se es bueno!